Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Mifafracción.com.mx El día de hoy es turno de hablar acerca de los amortiguadores japoneses K y B Vamos a platicar acerca de las tres principales líneas que manejan Vamos con el intro y comenzamos Y bueno, esta es una actualización a un video que hicimos hace un par de años Donde platicamos acerca de las líneas de la marca K y B Dentro de ese video en los comentarios nos preguntan acerca de algunas líneas En particular en México K y B maneja solo algunas líneas En algunos otros países de Latinoamérica donde posiblemente ustedes nos estén viendo Manejan otras líneas de producto Pero nos vamos a centrar ahorita en los productos que manejan en México Y bueno, vamos a comenzar platicando un poquito acerca de la marca K y B La marca K y B es una marca japonesa La cual se dedica a la fabricación de amortiguadores Tanto para vehículos que salen de agencia Como para nuestros vehículos que ya llevan un rato circulando Que no son vehículos nuevos En particular esta marca fabrica amortiguadores Para marcas como Nissan, como Subaru, como Toyota, como Honda, como Acura Vehículos de gamas o líneas japonesas o asiáticas Y bueno, la primera línea de amortiguadores que nos ofrece esta marca Es la línea Premium La cual son amortiguadores Que vienen muy similares a las características del amortiguador Que sale de agencia Manejo igual de suave o de duro Según las características del coche Una muy buena duración Ya que en general la marca K y B se caracteriza por usar materiales y procesos de muy buena calidad Y en el caso de la línea Premium Pues viene muy enfocado o muy apegado a estas características Con las que sale el coche de agencia Después tenemos la línea Excel Gas O Excel G o Excel G Que es la línea más popular de la marca K y B Estos son amortiguadores cargados con gas nitrógeno Son muy característicos porque son amortiguadores que vienen un tanto más duros A comparación de otras líneas Hay gente a la cual esto no le gusta tanto Y hay gente que lo prefiere La ventaja que nos da que el amortiguador esté un poco más duro Es que la estabilidad en el manejo va a ser mucho mejor La seguridad que nos va a brindar ese amortiguador va a ser más alta Ya que al momento de alguna curva O algún movimiento brusco O algo por el estilo O algún imprevisto El amortiguador va a ayudar a que el vehículo Se mantenga firme y se mantenga en su posición Después vamos a platicar acerca de la línea Gas Adjust Los amortiguadores se utilizan mucho en camioneta Por dos sencillas características La primera El cuerpo con el que está fabricado Es un cuerpo que viene reforzado Viene bastante bastante durable Y es un amortiguador monotubo La diferencia entre monotubo y bitubo La platicamos en otro video Les ponemos aquí el link para que vayan a verlo Pero básicamente son amortiguadores que vienen un poco Todavía un poco más duros Entonces para carga va a ser bastante bueno Ya que nos va a dar manejo muy estable Muy seguro Y el aguante que va a tener es bastante bueno Entonces se los recomiendo ampliamente Si tienen alguna pick-up Alguna camioneta que utilicen en tracería O en caminos un poquito complicados La línea Gas Adjust es la indicada para ustedes Y bueno, recuerden Tenemos el servicio de instalación En nuestro pick-up center de Guadalajara También lo tenemos en Ciudad de México Cualquiera de las dos ubicaciones Comuníquense con nosotros Les cotizamos sus amortiguadores Y su instalación Recuerden que pueden pagar su compra Con tarjeta de crédito Hasta 12 meses sin intereses En efectivo, en OXXO, en banco Como sea más cómodo para ustedes No se preocupen Tenemos un método de pago Que se les va a adaptar Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por el apoyo Que le dan a estos videos Recuerden suscribirse Sus comentarios los pueden poner En la caja de comentarios Con gusto los vamos a estar checando Nos vemos en un siguiente video Bye